Hoy llegaron citas a familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses. Seis pasos aprobados agosto del 2023. Están trabajando agosto 2023 y alguna cita de septiembre 2023. Pero ya 2022 no. Los de 2022 todos ya están en los Estados Unidos. Saludos buenas a su orden. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Adelante. ¿Cómo está? Le habla Juan Rodríguez de Marguerite Mado, Esperanza. Adelante, Juan. Sí, le quería preguntar. Lidia, hábleme alto, por favor. Le quería preguntar a ver qué pasa con los jefes de los bello. La petición mía es del 2017, 8 de marzo. Están trabajando, hermano, 1 de enero de 2017. Debe esperar que el boletín de visa siga avanzando, mi rey. Buenas. Sí, buenas. A su orden. Una pregunta, licenciado. Yo soy F2B y tengo en fin de apartamento. Y estoy actualizando todo lo que es la ciudad. Mi mamá está casada. Él está como household. Pero él no trabaja. Él es pensionado y todo. ¿Yo tengo que subir algo de él nuevo? ¿O los viejos que se subió para un cetazo es suficiente? Es suficiente eso, mi amor. Ok, no hay que subir nada nuevo. No, porque si no trabaja no hay que subir nada nuevo, ven. No, él no trabaja, es pensionado. Él está como miembro de un hogar, exacto. Sí, como mouse code. Con Dios, mi amor, muchísimas gracias a usted por llamarnos. Buenas noches. Buenas noches, Gregory. ¿Todo bien, hermano? Adelante. Gregory, una preguntita. Ya, yo tengo cita para el lunes. Y, ¿qué pasa? O sea, yo tuve un problema una vez en un accidente. Y ahora tengo que volver a actualizar todos esos documentos que yo subí para los espacios, para subirlo a la plataforma. ¿Tú tuviste problema de qué? O sea, un accidente, pues, que suque un motorista. ¿Problema judicial? Exactamente, sí. ¿Y ya subiste esos documentos a la plataforma del Centro Nacional de Visa? Bueno, hermanos, si no lo ha buscado, te lo van a pedir en el consulado. Debe buscarlo. Ciertos documentos que te van a solicitar el día de tu entrevista. Y, en dado caso, Gregory, si yo busco eso, yo puedo hacer la traducción con usted, para que usted no suba eso. Nosotros se lo subimos. La traducción, le voy a dar el teléfono en el aire para que usted haga la traducción. Anótelo por ahí. Escúcheme, escúcheme por la computadora, hermano. Ah, pues, está bien, está bien. Sí. Ok, gracias. Bueno, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien, para traducir documentos, aquí está el teléfono líder, 809-575-4592. Pichardo, traducción es Pichardo, eso está casi frente al Palacio de Justicia, en Santiago, 809-575-4592. Unas personas muy responsables. Y eso es lo que nos traducen los documentos que nosotros enviamos a Inmigración. Bueno, señores, continuamos. En vivo desde Santiago. Para consultas con el licenciado Gregory López, llama al 809-734-8570 o escríbenos por WhatsApp. López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria. ¡Saludos, buenas! 保es Migration Service.